...de cuatro los mil doscientos metros y esta ya ganó la carrera, Amalia la llegó a Amalia Lady, la número dos pasó de viaje y ya les dijo adiós en la primera del programa, Centaura va a mantener el segundo lugar y llegará última abuela Ana, la número nueve, dos cuatro nueve será la pizarra en esta primera carrera del programa, la milla en ciento tres segundos y tres quintos, galopando con Santiago González, la pupila de Antonio Machado ganó Amalia Lady, número dos, en el segundo lugar la llegó a Centaura y tercera y última para la número nueve, domina la llegó a Osadía todavía, desde el fondo mejora mucho por dentro la llegó a Flash Provider, Osadía está dura en la punta, la llegó a Luichán se quedan atropelladas, avanza por dentro Flash Provider desde el tercero, pero Osadía mantiene la primera posición, ahora Luichán va buscando hacia la parte interna por donde viene Flash Provider corriendo mucho, Flash Provider, la cara blanca viene pasando con Marcos Beneses a dominar la carrera, Insiste, Osadía por fuera, pero un gran final dominó, Osadía por la parte, entran en la recta final y el tordillo está crecido en la punta, Gran Lucho de Obaño, Speed Racer sigue persiguiéndolos desde el segundo lugar, mientras tanto para el tercero mejora Hancot, pero va a ser difícil que alcancen a Gran Lucho de Obaño, el número uno está firme en la punta y les dijo adiós, les gana Gran Lucho de Obaño, el número uno con Ángel Guerere, prácticamente de punta a punta, Speed Racer mantiene el segundo, ganó Gran Lucho de Obaño, segundo Speed Racer, tercero Hancock, final y el pupilo de Armando Rodríguez, el número cinco, Don Juan Tenorio, está crecido en la punta y no puede perder, a pesar de que se le acaba de caer el fuete al jockey, domina la carrera Don Juan Tenorio, avanza por el centro el cobayo Speed Leo, pero para el segundo lugar, les gana fácil la carrera Don Juan Tenorio, galopando el potro, el cobayo Don Juan Tenorio, ganó Don Juan Tenorio la carrera, el de Armando Rodríguez, segundo Speed Leo, en el tercero está entrando el cobayo, Ben Tenorio, Ben Tenorio atropella por la parte exterior contra Landsteiner, Landsteiner, Ben Tenorio por la parte exterior, el de Parili, con Kleiner Palma, pasa ya a dominar la carrera y se escapa en la punta, el caballo Landsteiner queda en el segundo, en el tercero viene Blanco Uno, Landsteiner trata de volver contra el caballo Ben Tenorio, que sigue dominando la carrera, el caballo Landsteiner trata de volver por dentro, pero domina el número seis, Ben Tenorio, insiste Landsteiner, pero el segundo domina, Ben Tenorio número seis, ganó Ben Tenorio número seis. Segundo Landsteiner, entran en la recta final, Squizplay continúa dominando, Ilmaquiatto ataca por la parte interior de la cancha, Ilmaquiatto contra Squizplay, Squizplay se defiende, Ilmaquiatto por la parte interior de la cancha, viene a la pelea, Squizplay sigue dominando la carrera, sin embargo Ilmaquiatto ya por dentro, la alazón pasa a dominar, Squizplay insiste por la parte exterior de la cancha, vienen para un gran final, domina Ilmaquiatto por la parte interior y les ganó Ilmaquiatto por medio cuerpo. Segundo Squizplay, y Gallus cuando entran en la recta final, Villacorso continúa en la punta y ahora toma ventaja de cuerpo y medio, mientras tanto en el segundo lugar está quedándose por dentro Grey Will, que busca por la parte exterior, mientras tanto Grancauso viene para el tercero, pero Villacorso, el caballo del San Remo, no puede perder la primera en los 150 metros finales, con Santiago González, muy fácil, les gana Villacorso, el pupilo de Ramón García, ganó Villacorso número 12. El segundo para el uno Grey Will, el tercero Mike Winderson, está dominando con Johanna Ranguren, desde el fondo mejora un poco el caballo Cisar Palas, pero todavía está muy lejos y también Don Alejandro que trata de venir a la pelea por el centro de la cancha, sigue dominando el caballo Gold Music, desde el fondo para el segundo lugar avanza el caballo Don Alejandro y Cisar Palas para el tercero, pero muy fácil, domina Gold Music con Johanna Ranguren, el pupilo de Oscar González, les ganó Gold Music, segundo Don Alejandro, tercero Cisar Palas. El cuarto lugar para Axiomático, el quinto lugar lo está ocupando ahora el número 4, Buen Amigo, luego Lucio, enseguida... Por la parte interior trata de pasar al segundo contra Mr. Caibel, Italian Red dominando la carrera, el violinista en el segundo trata de acercarse, pero Italian Red trae buena ventaja, dominando Italian Red con el violinista en el segundo, en el tercero Mr. Caibel, Italian Red dominando el violinista, trata de insistir por la parte de afuera, el violinista avanza en firme por la parte exterior, el violinista a dos cuerpos, a medio cuerpo, por la parte exterior, el violinista, el violinista, ¡peso y lleno! ¡El violinista! Interna el caballo Ron Line, los tres alineados por el primer lugar, en la cuarta de las válidas para el juego de 5 y 6, el Gran Diego por la parte de afuera tratando de dominar, se resiste el caballo deportivo, el número 3 por la tercera línea y ahora Gran Pastor trata de acercarse, deportivo toma claramente la punta, el Gran Diego en el segundo, 100 metros para la llegada, le se gana fácilmente el 3, el caballo deportivo, y ganó la carrera el caballo deportivo, segundo Gran Pastor, en el tercero Ron Line, en el cuarto Gorila Trilla, dominando con ventaja en la quinta válida para el 5 y 6, Nicafer corre en el segundo, la Tucusa vuelve al tercero y trata de avanzar Isabela Queen por la parte interior para el cuarto lugar, junto con ella también trata de movilizarse por la parte interna, la llegó a Magnificadora que trae avance, pasó al tercero Magnificadora, Little Sofía dominando Nicafer en el segundo, Magnificadora en el tercero, 50 para la llegada, le se gana fácilmente Little Sofía, ganó Little Sofía, segunda Nicafer en el tercero Magnificadora, van a entrar a la recta de Tracte B, la emoción de ganar, Juvely Queen ya tomó la punta, Doctor Apichi corre en el segundo, por la parte exterior trata de avanzar Santiza con bastante fuerza, la Moñi regresa ahora desde el tercero, dominando Juvely Queen, la última carrera del programa en el segundo lugar, Doctor Apichi la llegó a la Moñi, por la parte exterior trata de acercarse a él y buscar el segundo puesto, pues está dominando Juvely Queen, Juvely Queen en la delantera, la Moñi insiste por la parte exterior, pero les ganó Juvely Queen la número 4, en el segundo la Moñi. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento 4 formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más.